qué pasó qué pasó y mirar qué onda y aquí qué pasa que está repartiendo aquí yo yo dije viene cómo llamar la canasta de ellos como los suscriptores y así así es bonito a ayudar para la de más gente va una una dos como cinco cuartas la grande pesa diablo pesa así es bonito trabajar porque ayudas a la gente todo con esta canasta para hacer el primer rápido el primer cargamento que ha venido de canasta para la ayuda y falta más pero digo el primer cargamento el primer cargamento bien rápido hicieron las canastas el señor el señor que leímos las bolsitas esa es el mismo señor no esas bolsas eran para las canastas que iba a regalar en otro lugar o estas son las primeras y en canasta primer cargamento primer cargamento camarón me dijo que cargar a otras 100 y entonces ya para el sábado y el domingo empezamos a jalar cuánto es la entrega el como el 14 el miércoles pero la verdad que bonito porque vas a ver una sonrisa en la persona más en esta época la digamos los papás que están preocupados porque tal vez no tienen nada o algo se les va a alegrar aunque sea un ratito pero les va a servir de algo y los niños con los juguetes porque imagínate allá es un lugar remoto que nunca han llevado entonces vamos a ser los primeros en llevar esta gran ayuda y no sólo para ellos igual ya cuando los niños crezcan van a decir algún día vinieron tales muchachos jóvenes y nos dieron juguete vamos vamos a marcar pues en ellos algo siempre van a grabar eso en la mente y más los niños con los juguetes y todo eso no ves el polvo esperame espérame espérame es que el polvo que se ve desde allá que la pati gran polvacero que tiene la patio y entonces cómo vamos ya ya 50 descargadas o 100 claro pero yo veo que yo trabajé en una empresa llamada alimentos lácteos no hay que hacer ahí ahí hacíamos lo mismo que acá bueno mi gente mire ahí vemos como todos los muchachos están descargando las que pasó mire mire venga así venga lo que como ya usted mire dice la muchacha que ahí que está bien guapo dice porque él porque me huye dígale al porque porque hoy dice que venga dice que por qué así es que la gente la gente va a ir bien bendecida con esta canasta la gente va a ir bien bendecida si ya tejido para la usa no previsto mire ya si en realidad una familia a la que se anotaron no ya traer esta gran bendición que lastima que le regalen un paquete es cierto la verdad que desde la barra hasta arriba llegaría si es que cuando uno necesita la verdad que va a meter luz aquí ya están terminando de descargar el primer cargamento oiga el primer cargamento porque gracias a dios y gracias a todos ustedes suscriptores se logró recaudar mucho dinero pues y vamos van a ser más familias las bendecidas las beneficiarias con esta canasta y los niños también y vemos como todos están trabajando en equipo en unión para poder que esta ayuda se dé no faltan 24 sí como 15 aquí están ya poniéndola aquí arriba porque aquí abajo no se pueden dejar por los chuchitos pero aquí gracias a dios ya muy contentos y todo cuánto pando pay cuánto pando pay 90 90 hay uno ya había rápido dos patadas y seguimos jugando y seguimos jugando es que estábamos jugando antes estaba entretenido estábamos jugando ahí compartiendo conviviendo nosotros es rápido como tergentina y el alberga las ganas que la gente va a ser beneficiaria que la verdad que estábamos viendo que vienen normal o sea bien completa porque yo pensé que iban a traer tal vez menos producto o algo así porque está bien claro nombre no pero viene bastante viene bastante macarrones maruchan lechita ayuda así pero sirve de algo pero ahí veo 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 que trae hasta unos juguitos petit trae también juguitos petit aquí está es cierto ahorita es cierto la sala liviana para los manguitos tortilla con sal también ya come uno y quién no comió sabes cómo comía antes yo las tortillas con la sal la hacía así como entonces le echaba sal y hacía así y ya que me quedaba y entonces me la empezaba a comer o cuando había queso a las hacía con queso me hacía hamburguesa de tortillas le echaba hojitas de jocote margarina con tortilla cuando está calientita cuando lo derrite así es rico también cuando también cuando mi abuelita sea la hacía carne asada con el juguito que sobraba de la carne las abuelas las abuelas a veces comen cosas que uno no entiende porque mi abuela yo había que tortilla con leche comía pero como 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 te va sintiendo al ver que ya vino la primer porque el primer cargamento el otro cargamento de este que va a venir el sábado dijo la ivana ya sábado siempre y entre todos los rápidos ni existió la descarga que estábamos caliente jugando yo la he hecho vaya vaya limpia no que la hagas que la hagas que la hagas no que la hagas no importa de qué distancia tres puntos dale dale y si no las querés pagar bolas puedo yo dale pues dale yo estoy seguro que ha sodas dale pues de verdad que agotamos como usted está bien ahora yo he puesto una galleta si voy a echar yo le doy una galleta y si usted no lo echa una galleta o una soda los churros de mediodía dale pues pero rápido dale pues dale pues una no lo haces dale dale es un solo tiro 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 desde ahí donde estás no te me vas dale no lo haces no lo haces es un solo tiro es un solo tiro va va Chiripa le cayó a Chiripa, Chiripa. Esperate, que ahorita no ha ganado. Esperate, si él la mete, queda en empate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La Nayeli dice hoy, la Nayeli. ¿Quién quiere apostar? ¡No, no, no! ¡Dale mi orgullo que la voy a meter! ¡Dale, dale! ¡Como vos puedas! ¡Como vos puedas! ¡Como vos quieras! ¡Ay, yo como a usted! ¡Dale! ¡Vaya con la Nayeli ha puesto un poco de soda! ¡Que no lo mete! ¡Chiripa la cayóta! ¡Sí, si le abrazo otra vez! ¡Chiripa la cayóta! ¡No, güey! ¡Así quedate, así quedate! Así la echás, le das una cachetada a Henry, y si no, pues un besito. ¡No! ¡No me estás haciendo nada! ¡Una soda de la grande! ¡No! ¡Y de hecho, me da una agua! ¡Vaya! ¡No vos le cajas una soda de la buena! ¡Dale! 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 ¡Para que vean que no fue chiripa! ¡Sí! ¡Chiripa, chiripa! ¡Ustedes me cagaron! ¡Esperate vos! ¡No! ¡No le sale de nuevo! ¡Va! ¡No! ¡Si la echas! ¡La soda vos después de la soda! ¡Si la he hecho! ¡Va! ¡Si la he hecho! ¡Si la he hecho! ¡Si la he hecho! ¡Si la he hecho! ¡No! ¡Si la he hecho yo! ¡Esperate! ¡Si la echas vos! ¡Si la he hecho! ¡No sodas! ¡De las grandes! ¡No! ¡De las pequeñas! ¡No sodas! ¡Para todos Henry! ¡Una grande! ¡Una grande! ¡Y si! ¡Y si! Y si! ¡Si la fallas! ¿Vos la compras? Y yo yo la compro! Pero va... ¡Dale! ¡Ese trato! Da. ¡Dale! 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 ¡Que el tiempo acaba! A ver!! ¡Soda! 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 Soda! ¡Soda! ¡Que vergüenza! No es tu cumpleaños Los churros, los churros Los churros El que se la lleva de futbolista No la metió Los churros Los churros No, 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 no Apurate, apurate No, no, no No, no, no La va a hacer o no la hará Henry Los churros Los churros Los churros Nos vemos, nos vemos